¡Eso! ¡Familia! ¡Viva México! Hola que tal amigos del canal, estoy muy contento porque el día de hoy estamos celebrando este 15 de septiembre Chido, 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 aquí en Cuatollandia, así que ahorita iniciamos, acá estamos, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Excelente? Bien, bien, ¿todo bien? Ok, ¿qué celebramos hoy? Pues la independencia, claro, la independencia de México Nos vamos a disfrutar esta noche con la familia, por ahí están ya las selenas, las aguas A ver, ¿de qué lado? Música en vivo, de todo Las familias ya están a la expectativa, porque hay un programa en la casa del Paco Así es, chido, miras, muy bien, excelente, gracias, gracias Y bueno, ahí están los saludos, ahorita vamos a esperar más invitados Es que vemos que lleguen ahorita los demás Y pues, ya nos estamos preparando, ya por ahí están los antojitos mexicanos Que vamos a degustar y te lo voy a platicar qué y qué va a haber en esta aventura Están probando el sonido y ahorita nos vemos el 15 de septiembre Música ¡Suscríbete al canal! 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 no me he visto mira se pasa las camas del zoológico acabo de ver dale 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 se trabo se trabo se trabo se trabo no te hagas chicharrón mejor dime que ella lo haga yo se esta bien toscos dale 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 asi como que esta la chile peorca salto ultimo salto eso familia viva México yo se trabo eso es viva México viva México viva México viva México Me he gritado en mis pesares Ojos de tu amor volando Me he gritado Ojos de tu amor volando 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 Ojos de tu amor volando